Otra parte que podemos analizar en el cambio necesario en el sistema educativo es la parte del estrés y el esfuerzo. Ya hemos visto que lo primero es que la racionalidad ya no es tan importante, que hay que complementarla muy bien con la emocionalidad, la empatía. El estrés y el esfuerzo en la visión racional de la educación se ha valorado muchísimo. Cuando en el fondo es un absurdo porque el estrés al final genera mucho cansancio y el esfuerzo es lo opuesto a la competitividad. Cuanta mayor competitividad tienes tú significa que con menos trabajo consigues lo mismo que los demás. O sea que el esfuerzo es la mayor mentira que nos han contado y encima nos la hemos tragado. Si fuese cierto que el esfuerzo da recompensa, el más tonto sería el que más recompensa tiene porque es el que más se esfuerza. Inicialmente, luego ya se rinde porque ve que se esfuerza y no se lo recompensan. El esfuerzo no recompensa. Lo que recompensa es el objetivo. Si tú lo consigues hay recompensa. Si no, no. Otra cosa es ¿por qué me tengo que esforzar? Y eso es lo que tenemos que ver. Mario Alonso Puch es un cirujano que publicó un libro que se llama Reinventarse y lo que dice que si sientes ilusión, confianza y entusiasmo hay un aumento del riego sanguíneo en la zona prefrontal izquierda. Y si lo que estás sintiendo es angustia, desesperanza o frustración, se produce el efecto contrario. Hay menor riego sanguíneo. ¿Qué efectos tiene esto? Pues un riego sanguíneo alto en la zona prefrontal izquierda, es decir, estás sintiendo ilusión, confianza y entusiasmo, provoca que tengas una mayor percepción tanto de tu entorno como de ti mismo. Nos damos cuenta de las cosas que se nos escapan y superamos las adversidades con más facilidad gracias a tener una mejor percepción. También tenemos una conciencia más elevada porque podemos darnos cuenta de más detalles y vemos una explicación mucho más amplia de lo que está ocurriendo. Somos más creativos. Y también gracias a esa sensación de ilusión, confianza y entusiasmo también tendríamos una mayor capacidad de aprendizaje porque nuestros recuerdos se forman más fácilmente y toda la experiencia que vamos teniendo la almacenamos. ¿La ilusión, confianza y entusiasmo están relacionados con la sensación de esfuerzo? ¿Cuando una persona está en ese estado de ilusión, confianza y entusiasmo se está esforzando? Hombre, alguien podría interpretar que sí. Porque si yo desde fuera veo a alguien que hace algo que a mí no se me da bien y está ahí tiempo y tiempo, yo puedo interpretar que se está esforzando un montón porque estoy proyectándome sobre esa persona. Estoy diciendo, si yo estuviese haciendo eso, madre mía, lo que me tendría que esforzar para continuar, porque lo que querría hacer es dejarlo. Pero es que el que está consiguiendo el objetivo lo está disfrutando, no se está esforzando.